El domingo 28 de julio, desde las 5 y 30 de la mañana, se inicia el operativo informativo multiplataforma Democracia 2024. Todo un equipo periodístico al servicio de las noticias, encabezado por los más calificados profesionales de la comunicación. Anclas, reporteros y corresponsales, unidos en una cobertura nacional, para llevarle a usted toda la información que ocurra durante las elecciones presidenciales. Operativo multiplataforma Democracia 2024, por Benevisión.